Entonces, esta rueda de prensa la hemos hecho para hacer un llamado a la sociedad en sus distintas dimensiones y empezar. El primer llamado que le queremos hacer es al Congreso. La Corte Constitucional le ha dado una gran responsabilidad que tiene que ver con legislar e implementar lo acordado. Por el desarrollo que ha tenido tenemos una gran preocupación y nuestro llamado tiene que ver y va directo al corazón de todas las congresistas y de todos los congresistas. Necesitamos que a portas de las elecciones, que a portas de las campañas electorales, la paz no sea utilizado como un botín de campaña. Nuestro llamado a los corazones de todas las congresistas y de todos los congresistas es que logren poner la paz como un bien, como un principio, como un fin superior a todos los otros que les podrían hacer legislar. Necesitamos y convocamos la voluntad, no solo la voluntad del Congreso, que esperamos sobreponga este bien común a todos los bienes privados que puedan tener. Sino que también hacemos un llamado y un saludo a la Corte Constitucional.